Y pues ya no hallaba la puerta de que no trabajamos mucho, x cosa y cobramos poquito. Con eso pues decidí de hacerme yo para un lado, a informar al grupo. Me contactó un camarada mío. Tengo rato sin salar, pero estamos al tiro, ya sabes. Así empezó, me dijo, hey, ¿sabes qué? Contáctate con este. Luego pues de uno se fue al otro, de uno se fue al otro. Sí le batalló. Le damos el correazo al chico y nos le damos la permisa aquí. Gracias, papá. Siempre le damos el gusto al gusto, el morro siempre anda en lo suyo. Trabajando en varios asuntos, bien pendiente tengo varios puntos, la angelina ciudad tan querida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de ¿Qué Rollo con el Primo? Hoy me siento contento porque tengo un invitadazo de lujo que admiro bastante lo que anda haciendo mi compa. Y pues vamos a estar platicando con usted. Pues les presento a mi compa Yuyito Junior. Sí, muchas gracias aquí por el espacio, compa. La neta se le agradece de todo corazón. Pues como le decía que ya me han hablado varios podcasts y la verdad pues no me animaba tanto, ¿no? Como para hacer algo así, pero pues a usted pues con toda la confianza me siento a gusto, me siento... Le agradezco. Muchas gracias por el espacio, compa. Le agradezco, compa. Le agradezco bastante eso. Bueno, pues vamos empezando, como me gusta decirle a los invitados que tengo, vamos a platicar quién es usted. Yo sé que mucha gente lo ubica, ¿verdad? Sí. Pero también hay gente que tal vez no lo ubique tanto, ¿verdad? No, no, sí. Para esa gente, ¿por qué no se presenta quién es usted? Obviamente andamos en la música, están los acuerdos por aquí, pero de su boca preséntese, por favor. No, pues Yuyito Junior ahora como solista tenía un grupo que se llamaba Hombres de Ley, que la verdad por Los Ángeles sí nos tocó chambear poquito fuerte. Desafortunadamente pues tomé la decisión de irme como solista. Pero pues aquí andamos compa, echándole chingazo. Y también pues, a mí me gusta mencionar mucho, pero pues también vengo de familia de músicos y así, pues, herencia familiar. Soy hijo de Daniel Ortiz, que canta Guarache de Tres Piquetes. Un saludazo para mi papá. Saludazo a su señor. Mi respeto, ya sabes cómo lo respetaron al señor. Sí, no, pues la verdad yo sé que yo sé su, digamos, su historia ahí. Yo sé que pues desde Morrito empezó en la música, pues siendo, como usted dice, papá, perdón, hijo de Daniel Ortiz. Pues, ¿quién no conoce a Daniel Ortiz? Sí, que no, ¿verdad? Y todo el mundo lo respeta. Yo conozco mucha gente que está en la musicada y se le cuadra al viejo, ya sabe. Y pues platíqueme, ¿cómo empezó más o menos usted en la música? Yo sé que como ya mencionamos, viene pues ver a su jefe tal vez en la casa cantando, tocando, ¿no? Pero ¿cómo empieza la cosquillita de usted por la música? Fíjese de lo que yo me acuerdo, oiga, es algo que yo no me acuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Pero pues lo que sí me acuerdo fue cómo empecé la primera vez que me animé a cantar. Nosotros, pues la familia de nosotros somos muy pachangueros, que antes se sabe mucho de que hubo un grupito, pues todavía no, como cualquier cosa. Antes agarraron que un DJ y a veces que no había para los músicos, se iban con el DJ para poner todo tipo de música. El chiste era tener ambiente en la casa, ¿no? Tener ambiente, sí, así es. De lo que yo me acuerdo, compa, desde que estaba chiquillo, yo tenía la confianza de ir a quitar el micrófono al DJ y ponerme acá a estar cantando. ¿No le daba pena regularmente a los niños? Yo le digo, por mí, yo cuando estaba morrillo, me daba pena acercarme al DJ y continuar a hablar por micrófono. No, no, de pena, no, de que yo me acuerdo no me daba pena, pero pues sí me daba como ánimo para ir a quitar el micrófono a los DJs. ¿Desde morrillo qué edad tenía más o menos? Yo creo que unos cuatro años, cinco años, la verdad, sí, eso sí me acuerdo clarito. Tenía la cosquillita ya de micrófono y todo lo que tenía que ver con la música. Así es. Y ya, eso es como a los cuatro más o menos, y digamos, ¿cuándo más o menos empieza usted a tocar? Porque sé que obviamente toca los acordeones, ¿el acordeón, verdad? ¿Empezó usted en el acordeón o llamóla? De hecho, sí, sí, empecé en el acordeón. Tenía nueve años exactamente cuando me regaló mi papá un acordeón y un tío mío, un saludazo para mi tío Luis. Saludos. Sí, llegué, fuimos a, normalmente cuando cada domingo, cada fin de semana, ya ves que se utiliza como para la familia, una carneta asada y cosas. Llegué, acá se metió Luis, llegó mi papá también, hoy ven para acá, me dijeron los dos. Y pues me sorprendieron con un acordeón, con una jornercita, me acuerdo. ¿Panterita? ¿Cuál era? No, era una corona. Ahora, claro. Corona era, no panther. O sea que usted empezó más arriba, porque a lo que yo tengo entendido, no sé si estoy bien o mal, el panther es como el básico, ¿no? Sí, la básica. Sí, ese acordeón, pues me acuerdo que me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque tenía un sonido que, aunque yo no sabía cómo tocar todavía, para nada, como nunca, nunca había ganado un acordeón. Nada, nada. Empecé a picar en los botones y se escuchaba la madera atrás, clac, 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 clac. Dije, no, hombre, me gusta pues algo que me llamó la atención porque lo he escuchado en música, en unas acordeones que tocan que como, ¿cómo se llaman? Muchos grupos viejitos, así como cadetes de ese tipo. Cadetes, así como... Broncos de Reynosa, ¿no? Sí, sí, que se escucha el... Sí, sí, como la maderita tocando, ¿no? La maderita, sí. Entonces, ¿ese sonidito le llamó la atención? Me llamó la atención y, pues, desde entonces, de ahí le agarré como amor a la acordeón. De hecho, yo empecé a tocar y aprendiendo a sacar las canciones, no escuchando el acordeón, oiga. Entonces, ¿cómo? No, yo escuchaba mucho lo que se llamaban los nietos antes, un guitarrita. Más cierreño el asunto. Como yo empecé, escuchaba las notas que tenían la guitarra. Primero la sacaba con un botón, la acordeón, la música. Un botón, ya que la sacaba con un botón, la trataba con los tres. Ya, pues, con la experiencia, se aprende uno a tocar con los tres o cuatro dedos. De veras se tienen que utilizar los cinco dedos. ¿A poco sí? Así es. Uno tiene que usar todos los dedos. Obviamente, cuando uno empieza, digamos, en el caso suyo, pues, empezó con uno, dice, ¿no? Con uno, sí. Y ya después, como que dos. Con dos, ya después los tres, ya los cuatro. Y ahorita, como nada, ¿no? Ahorita, pues, sí, todavía no creo que le sabemos mucho, pero, pues, todavía me falta. No, pues, sí, me respeto la gente que lo conoce y que lo ha visto tocar, sabe que para el acordeón, pues, me respeto. Y, obviamente, como cualquier otra cosa, pues, esto nunca termina uno de aprenderlo. Me imagino que todo el tiempo estás, a lo mejor, acordes nuevos o tonos, no sé cómo se le llaman exactamente, pero algo nuevo, adornos. Es que uno, para tocar un instrumento, tiene que tener mucha imaginación para sacar adornos y crear su propio estilo. Sí, sí, sí. Yo pienso que en cualquier tema, eso es lo más difícil, ¿no? Crear tu propio estilo. En la música, pues, me imagino que es más difícil todavía. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo puede sonar como, ¿quién te gusta? Tucanes de Tijuana, ¿no? Ajá. Pero marcar el estilo diferente. Eso es lo que le hace valer a uno. Y que a la gente le guste, ¿verdad? Así es. Eso es lo más difícil. Sí, sí, sí. Y a lo que yo veo, la verdad, pues, te admiro porque, pues, sé que no es fácil, ¿verdad? Sí, no, no. No es fácil, pero has llegado al gusto de mucha gente. Yo conozco gente que te... Gracias a Dios, sí. O sea, le gusta tu música, pues, y eso, pues, se aprecia y es difícil. Este, ok, ya empezaste con el acordeón, ¿seguiste poco a poco más el acordeón? El acordeón, después le agarré, pues, entre la musicada, de que el bajo sexto me llamaba la atención, aprendí el bajo sexto, un poquito requinto la bizarra. En tu caso, ¿qué tal, qué tan difícil fue, digamos, el brinco del acordeón al bajo sexto? Ya, digamos, como se ve lo básico, ¿se hace difícil o ya es fácil? Fíjese, es que esa pregunta me la hacen muchos, ¿eh? Y que quiero tocar el acordeón, ¿está duro? Sí está difícil, pero se te hace más fácil y se te facilitan las cosas cuando le tienes interés a algo. Si a usted le tiene interés al acordeón o algún instrumento, a huevo le van a dar ganas de que, ah, lo quiero tocar, lo quiero tocar y se va a poner uno en la mentalidad de que puede, pues, me entiendo. Que puede hacerlo, sí, sí. Se necesita mucho tiempo, mucha paciencia, mucho sacrificio porque estar aprendiendo y hay a veces que a mí me salen caídos y me salen como ampollas con acordeón. ¿A poco? Ya verás con el bajo sexto y guitarra y el bajo y todo eso, ¿no? A mí, hay veces que estamos tocando y está heladito, ahí sí, ahí sí, te empiezan a doler que te va saliendo una ampollita y con el acordeón, compa. ¿Me entiendes? Ya me imagino a los players que tocan el bajo sexto y el bajo, que no. Peor todavía, no más. Ahí yo pienso que ya tiene que tener uno ya los callos de duros, pues, ¿no? Ya, ya hechos. Sí, no, pues, me imagino. ¿Y qué más tocas aparte de...? Pues, le decía, poquito requinto. ¿De requinto también? Guitarra, poquito el bajo. Lo único que no he ejecutado es la batería. ¿La batería? La batería, porque... Yo pienso que es lo más difícil, ¿no? En lo musical, ¿o qué será lo más difícil? A mí sí se me hace difícil, pero como le digo, el interés lo tengo, lo que no tengo más es el tiempo y el lugar para hacer escándalo, pues, porque no, es decir, con el acordeón no me lo acababa. ¿Qué te decían tus papás cuando estabas chiquillo ahí que te debían en el acordeón? Pues, mi mamá y mi papá casi nunca me decían nada. ¿Te apoyaban en ese sentido? Sí, mi mamá y mi abuela, así como quieran, ¿no? ¡Cállate, chapacón! ¡Ah, ya, deja esas cosas, muchachos! Un dolorón de cabeza, ¿no? Sí. Me dieron ganas de aprenderlos y ahora no falta que, hey, saca el acordeón, las mañanitas aquí, ¿cómo no? Donde quiera, ¿no? Y el estilo que tienes para el acordeón, la verdad. No, gracias. Yo creo que es mi instrumento favorito. Yo intenté tocarlo, la gente por ahí a veces le platico, intenté tocarlo, me compré un panter, ¿verdad? Lo básico. Y, pues, lo básico sí lo sacaba, pero, pues, como tú dices, tiene que estar uno practicando todo el día, todo el día, porque si no, pues, no sale uno de los intros y ya. Sí, sale, sale, cuesta, es mucho invertir tiempo, la verdad. No, y veo que los que tiene por aquí son una chulada, ¿qué son? Aquí tenemos que... Este es un gavaneli que me lo ordenó mi compa Nacho de los Amables del Norte. Esta acordeón fue con la que me ayudó, no sé si me dio suerte, no sé qué cosa. La patadita de suerte. Así es, esta fue con la que grabé el tema, la de con hombres de ley, era el corrido de Butters. Con esta acordeón la grabé y con esa canción empezamos nuestra... Fuerte, ¿verdad? Nuestro fuerte, sí, así es. Chulada. Y por allá también es que es... Esto también es un gavaneli, nomás que esta es de sol, no de sol, esto es de mí, esto es de fa, allá por el otro lado tengo la consentida de una Dino Baffetti, que esa es de cinco registros y viene siendo en el tono de fa. O sea, estas son de tres, primero no me gustaban de tres, pero ya que mire la diferencia que aquella está más pesadita y demás. ¿A poco sí tiene que ver mucho los registros? Esa tiene cinco registros, estas dos son de tres. Más ligeritas estas dos. Estas sí son más ligeras, la verdad. Sí son más ligeras. Y parece que no, pero unas tres horas, cuatro horas de... No, ya, ya, y luego con botas ya te cansas. Sí, y no nomás es eso, es cantar y es moverte y hablar y todo eso. Tiene mucho que ver también la adrenalina que tenemos nosotros al estar tocando. Sí, claro, porque si interpretas, digamos, te ven la gente apagado y aunque estés tocando bien, la gente pues le transmite eso también. No, no, sí, uno tiene que estar totalmente con la gente. Ambientado, 100%. Ambientado, sí. Sí, sí, sí. Hay veces que hasta cosas le da a uno, cosas, pero pues uno tiene que hacer el sacrificio de quedar bien con la gente. Sí, claro. Hombre, de que ven para acá llega usted y ven, tómalo un chocillo. No, pues está bien, uno está bueno. ¿Qué hace en ese caso, por ejemplo? Muchos no lo aceptan y está bien porque uno, al menos yo entiendo que el músico a lo mejor no todos toman, ¿verdad? Sí, sí. Yo conozco muchos que no toman, pero muchos sí. Pero me ha tocado ver que no lo aceptan y el cliente, digamos, como que hasta se molesta a veces. Y sí, a veces que se molestan, pero pues es que tienen que entender también de que las fiestas de ustedes, yo por casualidad, casualidad, casi no tomo, la verdad. Sí te acepto, uno, dos, tres, y trato, la verdad, que hasta de más porque, como le digo, puede llegar usted, usted me da tequila, viene el otro, me da whisky, viene otro, me da champaña, viene otro, me fuerza una cerveza. No, o sea, es una revoltura. Y ya para tres, cuatro shots, pues ya queda uno calientito, como que dice. Sí, como ya la segunda tanda, quién sabe cómo sale, ¿no? No, pero pues sí, siempre tratamos de improvisar lo mejor que podemos. Chulada, no, pues ahí está un comentario, la verdad, que tiene mucho sentido. O sea, el grupo musical va a brindarles un servicio a los clientes con todo gusto, porque ve que te apasiona lo que haces. Sí, mucha gente no entiende de que cuando vamos a tocar, la fiesta no es de nosotros, la fiesta es de los clientes, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero pues uno también tiene que ponerse en el lugar de que uno también tiene que ver parte del ambiente. Del ambiente, pues, porque música sin ambiente y si uno está bailando, pues a uno también se le hace eterna las horas y eso. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, por otro lado, digamos que tú también estás de más, digamos, y estás empezando a tocar la primer tanda y de repente andas a los 20 minutos y andas bien perdido, pues el cliente va a decir, hey, me viene a tocar y se empedó, o sea, pues ahí está gente, vamos a tener un poquito más de conciencia a los músicos, ofrecerle un chat y ya estuvo, no más, que no se pase, ¿no? Porque luego, pues, como dice mi compa, pues, la fiesta es de ustedes y ellos van a brindar un servicio con todo gusto. No, pues está bien, mientras que, mire, le voy a decir porque sí nos han ofrecido que cerveza, acá, whisky, tequila, champaña, está bien, pero a como nos da a nosotros, también le toma el cliente, pues, entonces andamos en lo mismo, los dos ya bien entrados. Sí, no, pues está bien. El chiste es que el cliente quede a gusto, que disfrute su fiesta y ustedes también, pues, que regresen. Así es. Que termine su trabajo sanamente. Sí, sí. Chingón, compa. En el tema de la, sé que también compone la letra, ¿verdad? Sí, de hecho, casi saqué varios temas de letra mía, de pluma mía, que corridos, canciones, románticas. Regresando un poquito con hombres de ley, ¿verdad? Ajá. Quiero regresar un poquito para atrás para platicar cómo empieza el proyecto, porque ya me platicó más o menos de Morrillo, cómo fue la historia, ¿verdad? ¿Cómo empieza más o menos el sueño de empezar el proyecto de hombres de ley? Fíjese, pues, antes andaba con un grupito, andaba con un grupito y la verdad, pues, al principio estaba bien, ya después que uno va entendiendo cómo están las cosas. Entonces, yo iba a tener una, mi hija, tengo dos hijos, iba a tener a mi niño, a mi niña, que diga. Y, pues, ya no hallaba la puerta de que no trabajamos mucho, x cosa, y cobramos poquito. Con eso, pues, decidí de hacerme yo, pa' un lado, a informar al grupo. Me contactó un camarada mío. Tengo rato sin hablar con él, pero, pues, le mando un saludazo, porque, pues, la nata sí fue parte de que me ayudó a empezar el grupo, a mi compa Dusky, el de la pluma es puro. Un saludazo, viejo. Salud. Vamos rato sin chalar, pero, pues, estamos al tiro, ya sabes. Así empezó, me dijo, hey, ¿sabes qué? Contáctate con este. Y luego, pues, de uno se fue al otro, de uno se fue al otro. Sí le batallé poquito el primero, porque, pues, los peores ya tenían sus compromisos. Y, pues, yo los entiendo de que, pues, ya estando, teniendo trabajo y para volver a empezar o a mirar a ver si va a funcionar el grupo. Pienso que sí. Está durito. No todos se suben al barco en ese momento. No, en ese momento, no. Pero, pues, empecé a subir videos yo solo y, como que a la gente le empezó a gustar. Ya después me contactaron otra vez los players. Hey, pues, Simón, hay que darle. Con gusto, compa, le dije, muchas gracias por confiar en uno, primero que nada, porque, pues, sí está duro de tener su trabajo por delante y dejarlo a venirse con uno también para ver todavía, sin tener nada seguro. ¿En qué año fue que se forma el grupo? 2018. ¿2018? 2018. ¿Y empezaron, digamos, suavecito y empezaron de un...? Sí, sí, duramos que nuestra primera fecha trabajamos yo y mi compa Brian del Bajo Sexto. Fue en un año nuevo. De hecho, el puro 2008. ¿2018? A las puras 12. Fue la primera de nosotros. O sea, que era el debut, digamos, del grupo. Sí, entonces tocamos yo y mi compa Brian, para acá para el lado de San Jacinto, para allá, ¿por qué lado? No, para las montañas de este lado. Pues, ya ahí empezamos, pues, grabé videíos y hice el Instagram y se empezó a rolar. Y ya después, ya después, éramos yo y mi compa Brian y ya después encontramos al pilero y al bajista. Se empezó a dar el grupo, nos grabó un camarada, mi compa Abadi. Sí, saludazo, viejo, muchas gracias por todas las atenciones, compa. No tengo nada que hablar, más que puras cosas buenas. No, habla bien de eso, compa. Sí, sí, no. Es que uno hay que reconocer, compa, cuando le echan la mano también. Claro, claro. Y eso es lo que le hace a un hombre también a uno, ¿me entiendes? Sí, cierto. Entonces, lo contactamos y venga, se dijo, nada más, grabó un disquito. Pues, Simón, grabé el primer disco y fue el que se dio a conocer, gracias a Dios. Y ya después nos mandaron a grabar unos videos con mi compa Paco. No, grabamos los videos y la del Boris fue la primera que nos dio. En esa primera grabación, perdón, en esa primera grabación iban temas inéditos, iban revueltos? Sí, sí, eran tres inéditos, cuatro inéditos y ya los demás covers. Y una convicida que también nos echó el aventón ahí, la convicida de Chicago se murió. Sí, les funcionaba bastante. De hecho, hasta la fecha todavía nos las piden y la buena fue la del Boris y eso sí. Esa fue la que nos dio a conocer, la que inició todo el nombre de Hombres de Ley. Pues sí, como mencionas, todo tiene un principio y de igual manera todo tiene un final, pero yo pienso que tanto a los integrantes del grupo como para ti también sirvió. Fue una etapa, me imagino que aprendieron bastante, aunque ya sepan tocar y cantar y lo que sea, así lo veo yo, cada proyecto que uno hace, sea en lo que sea, construcción, música, lo que sea, cada proyecto que lo haces, como que aprendes un poquito más. Así es, sí, pues sí fue una gran experiencia que nos da a nosotros porque, como quien dice, no puedo decir que yo sabía todo porque nadie sabe todo, compa. Siempre hay cosas más que aprender, lo que sí le agradezco mucho es a mi papá porque yo desde los 15 años he andado para arriba y para abajo con mi papá. Que, pues sí llegó a tocar un lugar muy, muy grande, pues con su carrera y le doy gracias al viejo porque, pues la neta, casi todo lo que sé, lo aprendí de él. Por lo que él pasó, pues yo aprendí a no tropezarme también, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Yo andaba desde chiquillo para arriba para abajo con mi papá y... Lo mirabas ahí, digamos, tanto en lo musical como en lo del negocio, ¿verdad? Porque al final del día, pues la música, pues es un negocio que sí, que si no estás, este, ¿cómo se dice? curtido, pues te comen. Te comen, machín, pónganse trucha, porque es verdad lo que dicen. Los caimanes dicen que están a la orden del día, ¿no? Así es. Sí, pero pues como te digo, este, pues son a veces, no es que tengas que pasar esos momentos, ¿verdad? Pero a veces sirven pasar por eso para darte cuenta de... Sí, te da una experiencia también de, pues no volver a tropezar otra vez, si es que tropezas. Sí. Cualquiera empezando en este negocio va a tropezar, eso tenganlo presente y nomás no se agüiten, pero ahí échenle para adelante, porque está Dios que mira todo y con el viejo, todo, todo es posible. ¿Qué le recomiendas a un muchacho que tal vez esté, como tú estabas en el 2017, tal vez finales del 2017, queriendo empezar tu proyecto, ¿qué le recomiendas a ese muchacho que está en ese momento, en ese punto? Lo que le recomiendo es, pues como todo, tratar de crear su propio estilo, tratar de componer sus canciones. Sí, puedes jugar con covers, pero pues es mejor hacer tus propias letras, porque así te vas a conocer. A parte que te van a buscar clientes, que hay un corrido acá donde va a ser, ¿me entiendes? Va a haber trabajo por ese lado también. Que le echen muchas ganas, mucha dedicación. No se dejen llevar, que porque están agarrando un peso, el dinero no es para siempre, pues la neta eso sí se lo digo. No se emocionen, que están agarrando aquí, vayan a gastar acá y acá y acá. Sí, inviertan, inviertan es una cosa. Pero estar gastando a los tontos, sí, échenle duro primero al trabajo, pues, hasta que se sientan cómodos para poder gastar. Eso sí lo recomiendo, la verdad. Sí, y desgraciadamente se ve bastante que, digamos, la raza, pues, pienso que la cultura a veces, no todos, pero mucha gente, pues, mexicana como yo también, a veces agarramos un pesito y andamos viendo en qué lo vamos a gastar. En qué lo gastamos, si hay gente que le pica, no, pues yo no voy a mentir tampoco, porque a mí también me pica ahí, que ya trabajamos acá y acá y acá, pues vamos a hacer esto, vamos a gastar acá, vamos a comprar esto. Lo que sí le recomiendo también, mi gente, para toda la plebada, inviertan en sus instrumentos, en sonido, en tratar de comprarse trajes, o sea, la presentación, si pueden, agarren luces, pantallas, escenarios, todo eso le recomiendo, porque al fin del día, todo eso se va a hacer que se mire el grupo profesional y bien machina, la neta, que sí se lo recomiendo. A la gente le gusta de que, porque yo tengo pantallas, tengo escenarios, tengo todo. Sí, me ha tocado ver que tienes todo el equipo bien. A la gente le da como otro tipo de, como no puedo decir vibra, pero pues le da otro. De, pues sí, como te dijeran, perspectiva, ¿no? Sí, sí, del grupo, lo hace mirar más profesionalmente. Claro, llega, pues dos músicos, sin menospreciar a nadie, con su guitarrita tal vez quebrada o parchada, y ven a alguien que llega con su bajo sexto bien cuidadito, tal vez de buena marca, o sea, obviamente se va a ver mejor el otro, ¿no? Sí, sí. Y esto, pues al final del día, esos instrumentos, el equipo, pues es una herramienta de trabajo. Esa herramienta de trabajo, pues le digo, inviertan en su herramienta más bien las palabras correctas. Sí, sí, sí. No, pues nada. Inviertan, porque al final del día, sí, 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 le va a pagar y se va a mirar más perro el grupo, eso sí se lo digo, por seguro. Pues consejo de mi compa aquí para todos los morros que van empezando, y de hecho, pues para los que no van empezando, también hay gente ya que tiene tiempo y pues a veces les pesa invertir, pues como te digo, al final del día es una herramienta que ocupan ustedes. Yo en mi caso, la carpintería, construcción, lo que sea, pues herramientas buenas ocupo también, ¿verdad? Sí, sí, como no. Si no, como saco el jale, pero no, pues chulada. Vamos a cambiar un poquito de tema. Sé que pues terminó el grupo, ¿verdad? Se pararon lo que sea. Ahorita estás de lleno ya como solista. Solista, sí. ¿Qué es lo que tienes ahorita en puerta? ¿Ya tienes algo listo para soltar? Sí, de hecho, tengo dos temas que les acabo de presentar a la gente del Instagram y en el TikTok, y la verdad, sí, nos están respondiendo muy bien. La primera, ya por nombre del Corrido del Chiquis. Corrido del Chiquis. Esa la acabo de subir hace como dos semanas aproximadamente y ya lleva 83 mil vistas. Bastante. Tengo otro tema que es como medio romanticona, así como para olvidar. Esa rola se llama, la verdad, estoy indeciso en cómo ponerle. Comprueba. Se me hace que le voy a poner, fue mi error, lo más seguro. Fue mi error. Esa también la acabo de subir, que antier ya lleva casi 40 mil vistas, pues, y la neta, de todo corazón se los agradezco porque, pues, la neta, sin ustedes uno no es nada, pero de la neta, de todo corazón se los agradezco, eso sí. Sí, es cierto, ¿no? Pues, sí, sin el público, si así hagas lo que tú hagas, si ellos no te aceptan, uno no es nada de los músicos. Ahorita le vamos a echar unos pedacitos aquí para que vaya escuchando. Sí, como no, ahí estén pendientes, ahorita vi unos pedacitos de esas dos chiquis y tal vez lo más seguro usted va a llamar fue mi error. Así la vamos a poner, la vamos a botizar aquí. Aquí la primicia, otra primicia de mi compa. Sí, quiero agradecer antes de todo, pues, otra vez que mi compa no le ha dado primicias a nadie de podcast y la verdad, humildemente, pues, yo estoy empezando, digamos, no soy tan viejo en este asunto. Andamos ahí también entre queriendo hacer los primeros pininos y queriendo aprender y todo, pero la verdad le agradezco bastante. No, 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 ya sabes, estamos al tiro, oiga, desde que lo conocí, la neta, una chulada de persona, mi compa. Muchas gracias, muchas gracias. Se le agradece, pues, de todo corazón, también por, de nueva cuenta, por el espacio aquí y estamos aquí para adelante. No, pues, muchas gracias. Vamos a, pues, mi compa se va a entrar unos pedacitos más adelantito. En las redes sociales, ¿cómo le encuentran la gente que no...? Fíjese, todavía me quedé con el Instagram de Hombres de Ley. Sí, tengo los dos, Hombres de Ley y Yuyito Junior, son los dos que tengo, donde estoy promoviendo, pues, lo que, lo que estoy haciendo, las fechas y todo eso. De hecho, este viernes tengo una fecha ahí en el Pico Rivera Sports Harina, viernes 5 de abril, para la gente que, y sus alrededores, para toda la gente que está en el Pico Rivera, sus alrededores, para que le caigan, y espero contar con todo el apoyo de todos ustedes. Ahí estoy subiendo videos, contenido, las fechas, pues, todo se puede decir. Todo lo, sí, 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 claro, para promocionar, digamos, todo lo que anda haciendo uno. En cuestión de, por ejemplo, la gente que le interesa, tal vez algún empresario, alguna persona que quiera, va a tener su fiesta y quiere contratarla, ¿cómo estaría el asunto ahí? Tengo, tengo manager, el booking manager, se llama Chepe Salazar, mi compa Chepe. El número celular que tiene él es 626-636-8034. Ya está. 626-636-8034. Como quiera. Mándale mensaje porque no acostumbran a hablar por teléfono. Les gusta por mensaje porque, pues, como todo, queda grabado, pues, entonces, por razones de ellos también. Sí, 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 no, se entiende, se entiende, de hecho, pues, así es como debería de ser. Dice el dicho, las palabras se las llevan. A mucha gente no le gusta, pero, pues, es que por el lado de acá de nosotros, pues, sí, sí. Hay, digamos, este, ya algo en palabra, pues. Ya hay algo de palabra, pues, y ya sí, sí, es porque sí nos ha tocado muchas veces de que hablan por teléfono y, hey, pues, vamos a tocar este día, wow, llegamos y no, pues, ya no se hizo, no, pues, está bien. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, sí. Pero por el lado de acá de nosotros, por eso es que hacemos eso, por la seguridad. La seguridad y tanto también para el cliente, porque qué tal que ustedes digan, hey, tú dijiste nomás dos horas y él dijo, no, pagué por cuatro, ¿no? O sea, para los dos lados. Pienso que está bien. Como quiera, ahí en la descripción del video le voy a dejar los números del compa Chepe, se llama, ¿verdad? Sí, compa Chepe. Ya está. Este, compa, pues, sé que anda bien ocupado, la verdad le agradezco estos minutitos. Si le parece bien, más adelante hacemos una segunda parte y hay un montón de plática que quiero preguntarle, ¿verdad? Porque, pues, siendo, pues, usted, la verdad, una gran persona, lo que yo lo conozco y, pues, siendo hijo también de mi compa Dani, que le mando otra vez un saludote a mi compa Daniel Ortiz. Un abrazo a mi papá. Saludados para él, este, sabe que estamos al tiro también todo el tiempo con él. ¿Y qué le parece si entonces nos vamos con unos pedacitos de... ¿Cómo no? Vamos a echarle, vamos a echarle el correo al chiquis y fue mi error, aquí la bautizamos. Ya está. ¿Algo más antes de terminar esta platiquita? ¿Algo más que quisiera agregar? Pues, de nueva cuenta, compa, la neta, muchas gracias a usted por la chancita de nueva cuenta. Y es algo que yo agradezco de corazón. Y, como le digo, me siento a gusto estar aquí con usted. Igualmente, la verdad, gracias. De nueva cuenta, compa, más que agradecido con usted por la chancita. Y, pues, aquí vamos a andar, pero va a su compayito Junior, puro padel, vamos a echarle el chingazo ahora sí. La gente que no lo siga, síganlo por ahí en las redes sociales, Instagram. Mi compa está subiendo todo lo que es su contenido, música. A veces hasta historias por ahí que anda haciendo cosillas, ¿verdad? Síganlo ahí en las redes sociales, ahí lo voy a dejar etiquetado como quiera. Saludos a mi gente y no se vayan porque viene la música de mi compa Yuyito Junior. Ánimo. Al tiro. ¿Listo? Sí, compa. Chulado. Se apagó esta madre en cuanto. Nos dejó a medio, a medio chile. A medio empezado, se acabó. Álvaro Correazo, el chico, y nos le damos la permisa aquí. Ándale. Siempre le damos el gusto al gusto, el morro siempre anda en lo suyo. Trabajando en varios asuntos, bien pendiente tengo varios puntos. La Angelina ciudad tan querida, haciendo billete día con día. Fumando siempre ando la movida, tomando y varias amanecidas. Chambita Express, falsifican lo cheques por ahí, siempre me ven. No hay límite a nada, ¿quién me para lo que es? Pa' con las azules que en la riga revienten. Camino bien, porque me juré que no les caería otra vez. Ya vengo curtido, solo una vez me la hacen. Mido bien mis pasos, paso firme el que daré. Ahí quedamos el Correazo, el chiquis, pa' que lo esperen. Espérenlo por ahí, búsquenlo en las plataformas. Ahora sí le vamos a aventar esta cancioncita que compuse también. Ya tiene rato que compuse, nomás que nunca la había sacado. Pero fue mi error, la vamos a poner aquí, ya la bautizamos, ¿no? Fue mi error. No puedo creer en lo que me sucedió. Caíste tan bajo, mija, de lo peor. Tus falsas promesas no las olvido. Pero como nombre, mira, me aguanto. No te deseo el mal, bendigo el camino. Donde dejas huella y tu hermoso olor. Maldigo tus ojos y tu cuerpa son. También tus caricias serán de cartón. Acabamos otro pedacito, la verdad, están respondiendo machín a todos los comentarios, a las vistas. La neta, se los agradezco a todo corazón. Pero ya próximo la vamos a soltar, ahora sí. Completa ya está. Su compañito Divino, puro padel, estamos al tío, ¿no? Ánimo, gente. Saludazos. Saludazos.